La vida peruana La vida peruana En Ancash Tu llegada a Lima Y tu salida al exterior Lugar donde te destacaste Bien, como En general la mayoría de los provincianos Que queremos realizarlos En la vida Primero tenemos que Emigrar hacia la capital Y luego De la capital Bueno, cuando yo Inicio mis estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería En la UNI En la UNI, ya cruzando hasta el Sexto siglo ¿No? Ciclo de Tres años Concurso de una beca Que Organizaba pues El Instituto Peruana de Energía Nuclear Y que Era una Sesión del gobierno argentino Por un convenio que había Entre las dos repúblicas Para estudiar la carrera De Ingeniería Nuclear En San Carlos de Bariloche En el Centro Atómico Bariloche ¿Por qué es esta Ingeniería Nuclear? Porque es una rama sofisticada De la ingeniería Sí, bueno En esos tiempos Era prácticamente desconocido Una tecnología O una disciplina desconocida En Perú Pero ampliamente conocida Argentina Y los países desarrollados ¿No? Es una Tecnología muy importante De punta Y que Tiene la característica De que Abraza pues Todas las actividades De las ingenierías Para Porque Implementar Una central nuclear Se tiene que Convocar pues A especialistas De todas Las ramas De la ingeniería Sí, realmente Es interesante Tu llegada Para estudiar En la prestigiosa Universidad Nacional De Ingeniería Uni En Lima Después tuviste Una beca Junto a dos Peruanos más Para estudiar En Argentina En el famoso Instituto Balseiro Fundado por el general Juan Domingo Perón ¿Cómo fue Esta época En tu vida De que recibiste Una beca Junto a dos compatriotas Para irte a estudiar A Argentina? Bueno Es una etapa Muy importante Un hito En la historia De mi vida ¿No? Porque Yo tenía aspiraciones De terminar Mi carrera Yo en la uni Estudiaba Ingeniería Electrónica Y mi perspectiva Era pues Seguramente Después de terminar La carrera Buscar una beca Para una especialización En ese campo Pero La situación económica Premiaba ¿No? En ese mismo tiempo 1980 Tenía que ya Había la necesidad De trabajar Para poder Mantener Mantener mis estudios Y ahí apareció Un aviso En el comercio Pues Decía Beca Argentina Con 500 dólares De mensualidad Y dije Caramba Acá Uno Estudia gratis Y encima Nos paga No voy a tener Necesidad De trabajar Aquí en Lima Como trabajaba En esos tiempos ¿No? Que ese trabajo Necesidad de trabajo Que hacía que postergar El curso De algunas materias Y se prolongaba Ya mi carrera Entonces Me presenté Al IPEM Al Instituto Peruana De Energía Nuclear En el cual Igual que 300 y pico De alumnos De todas las universidades Representamos El primer curso La etapa preliminar De los cuales Fimos seleccionados Alrededor de Treinka Universitarios Que cursaban Ingeniería O ciencias ¿No? Física o química Y el resultado Del segundo concurso Nos hicimos Seleccionados Tres O sea Un Un estudiante De la católica Ocupó el primer lugar Y dos El que habla Y un estudiante De San Marcos El segundo lugar Empatamos Argentina Daba solo dos becas Por año Y por esa ocasión Especial Por haber empatado Dos En el segundo lugar Se solicitó A Argentina Que si hacía una excepción Para en ese año Permitir que vayamos Tres Y hicimos tres En 1980 A Tres becados Y Cosa notable ¿No? Que De los tres Que hicimos Ese año Solo yo Logré Terminar la carrera Porque los otros dos El primer año Que es el filtro Allí En el instituto Barseiro Se quedaron dos Compañeros Bueno Y yo De esa promoción Fui el único Extranjero Que me recibí En este instituto A la carrera De ingeniería nuclear Sí También en Argentina Tuviste Dos Pasos Que te marcaron La vida Sobre todo La vida pública En primer lugar El acercamiento A Humberto Pérez Falcón Fundador Del MAMPE El partido El cual Hoy en día Presides ¿Qué es el MAMPE Y cómo fue tu acercamiento A este ideólogo A este peruano Destacado en Argentina Licenciado Humberto Pérez Falcón Bueno Explicar el MAMPE Es amplio ¿No? Pero voy a Rememorar una respuesta Que me dio Humberto Pérez Falcón El fundador del MAMPE Son siglas Del nombre Del movimiento Es Movimiento Acción Nacionalista Peruano Cuyo símbolo Es el cóndor Así es Entonces cuando En un momento Le pregunto a Humberto Pérez Falcón Le digo ¿Qué es el MAMPE? Y él me dijo El MAMPE es el cóndor Y dice ¿Por qué el cóndor? El cóndor Es que representa A los peruanos Los peruanos Desde la creación De la patria Desde Mancocapac Hasta ahora El cóndor Es un símbolo O simboliza El pasado El pasado El pasado grande Que tuvo el Perú En su época Perinca Incaica Y también En el virreinato Perú fue Una nación Poderosa Económicamente Políticamente Militarmente ¿No? Y en esta Etapa de la República Que nosotros llamamos La Primera República Hemos devenido Pues A los tumbos Una especie De decadencia Que es necesario Recuperarnos Porque el lema De ustedes Es por la fundación De la Segunda República Claro Nosotros planteamos La refundación De la República O sea La Segunda República ¿Para qué? Para que Se asiente Una nación Sobre nuevas bases Nuevos valores ¿No? Porque En realidad En la emancipación Perú No luchó Los peruanos No lucharon Por su independencia Nos fue impuesta La mayoría De los que Detentaban El poder político A finales De la colonia No querían La independencia La independencia Fue impuesta Tanto por el Ejército Libertador del Sur Como del Norte Con Simón Bolívar En el Sur San Martín Ellos Vinieron acá A asegurar La independencia Peruana Porque solo así Se aseguraba También la independencia De los países Del Sur Y del Norte ¿En qué año Fue tu acercamiento Al MAMPE Y por qué decidiste Involucrarte al MAMPE Y no a otro Partido político Peruano? Bueno Involucrarte al MAMPE Fue un proceso largo Yo terminé Mi carrera En 1984 Y por suerte Como estaba Vigente el convenio Entre Argentina Y Perú En el campo nuclear Porque Argentina Le estaba Estaba desarrollando Un centro nuclear El centro nuclear Guarangal Que está De piedra Un centro de Investigaciones Nucleares Cuya tecnología Es Internamente Argentina Y como parte De esa construcción Había una delegación De profesionales Peruanos En Buenos Aires Para hacer el seguimiento De la construcción De los sistemas Que Debían contener Este centro nuclear Y Habíamos como Diez profesionales En esa delegación Y terminado yo Tuve la suerte Que me contrataron En Buenos Aires Para trabajar Pues en esa delegación Dependiente del gobierno Peruano Y así pues En fiestas De patrias 28 de julio Siempre En la pequeña Colonia De peruanos Que había En esa época Nos reuníamos En la embajada Y ahí lo conocía Hombardo Pérez Falcón Cuando abocaba Sus reuniones Que le hacía reuniones Dos reuniones semanales Los jueves Y los sábados Pero en principio Yo tenía Más interés En mi profesión En mi realización En la vida Y Por supuesto Que me interesaba La política Pero primero Tenía que realizarme La parte profesional Entonces iba poco Desde el año 84 Hasta el 97 98 O sea 13 años después Recién Después de muchas Invitaciones Y muchas Comunicaciones Fui entendiendo El mensaje De Hombardo Pérez Falcón Y su inquietud De fundar Un movimiento Un partido político Nosotros decimos Movimiento Porque abrazamos A todos los que quieren Pues La grandeza De la patria Y no partido Es partido Porque está la ley De partidos políticos Porque partido Es una parte Una fracción Y lo que tenemos Que es construir A la nación Somos todos los peruanos Y por eso Hombardo Pérez Falcón Decía Y le dio el nombre A Tilao Movimiento Acción Nacionalista Peruana Y recién En el 97 Como Cuento Yo me involucro Ya realizado Profesionalmente Y como empresario A participar En política Y decidimos Con Hombardo Pérez Falcón Empezar a participar En Huaraz En las elecciones Del año 2002 Lanzando mi candidatura A la alcaldía Provincial de Huaraz Si fuiste El único Mampista Que llevó El partido Al poder En este caso En la ciudad De Huaraz Y también Otro paso Importante Que te marcó La vida En Argentina La fundación De la empresa Argenper Que empezó Siendo una pequeña Empresa familiar Y hoy en día Es la empresa Líder De las colectividades Peruanas En el mundo ¿Nos puedes explicar Cómo fue Tu involucración Como empresario? Sí Bueno también Fue producto De las colecturas Donde Sufió una necesidad De hacer Alguna actividad Y yo había Terminado mi contrato En el IPEG En el año 1989 Cuando ya se terminaba La construcción Del centro nuclear Guaragal Y debíamos Retornar Al Perú Para trabajar En este centro Pero el Perú Se debatía De una crisis Socioeconómica Terrible En los finales Del gobierno De Ana García Cuando hubo Muchos problemas Para La hiperinflación Por ejemplo Para formalizar El doblamiento De mi trabajo Con Condiciones económicas Muy Terribles En comparación A la situación Que tenía en Argentina Así que Tomé la decisión De De retornar Luego De estar trabajando Un mes Aquí en Perú A finales Del 89 Tomé la decisión De retornar a Argentina Pensando que En Argentina También Podía Retomar El trabajo Ya Con el gobierno Argentino En el campo nuclear Pero resulta También que Argentina Se debatía Se debatía De una crisis Económica Terrible A finales Del gobierno De Alfonsín Y como producto De la capitulación De la guerra De la guerra De las malinas En el año 82 Las potencias Impusieron a Argentina Que desmantelase El plan nuclear Argentino Altamente desarrollado Desde el 82 Hasta finales Del gobierno De Menem Se ha ido Desmantelando El plan nuclear Argentino Que tenía Un desarrollo Formidable Indirectamente Esto perjudicó A Perú Y perjudicó A Perú Y nosotros Los ingenieros Nucleares Nos quedamos Desempleados Estando en Argentina Dije ¿Qué voy a hacer? Porque es una rama Complicada La ingeniería nuclear Tú eres uno De los pocos Peruanos Que tienen Esta profesión Sí, se puede explicar Que mi carrera Está basada En su currícula Está basada Como un ingeniero Industrial Pero más orientado Al campo nuclear Nosotros tocamos Muchas disciplinas Ingeniería civil Mecánica Electrónica Sistemas ¿No? Para el control Del núcleo A través de los En tu retorno A Argentina Fue como analizaste La situación Social Y política Y económica Principalmente De ambos países Y decidiste Hacer una empresa Que básicamente Trabajaba Con la colonia Peruana En Buenos Aires Para traer Giros Y encomiendas Aquí al Perú Y así nace Arjen Perra Sí Coincidió Con el gobierno Inicio Del gobierno De Menem Apertura De la economía Argentina En la imposición De un modelo Fine de la década De la década De la década A principios De la década Y permitió Con la gran Ingración De peruanos Hacia Argentina Miles de peruanos Hubo un momento En que había Al rededor De medio Millón de peruanos En Buenos Aires Y en el resto Del país Entonces Se abrió Un mercado Un negocio De servicios Que era el tema De brindar servicios A los compatriotas Que tenían necesidad De enviar sus sobres Se abrió Un mercado Un negocio De servicios Que era el tema De brindar servicios A los compatriotas Que tenían necesidad De enviar sus sobres Sus cartas Sus encomiendas Y el dinero Para ayudar a su familia Recordemos que muchos Peruanos se migraron A Argentina Porque no había Trabajo acá Entonces mantenían A sus hogares Desde Las famosas remesas Y ustedes trabajaban También un precio Más económico Teniendo La situación Del inmigrante peruano Que la mayoría Quizás no disponía De tanto dinero Para ir a las multinacionales A hacer sus giros Y encomiendas Y ustedes Le daban un servicio Eficiente A un costo Beneficioso Para la comunidad peruana Ah claro Allí hay que Aplicar los conocimientos Que Hemos adquirido Pues en la Universidad Y en la experiencia Como profesional El marketing Había que Pelear con las Empresas grandes En esos tiempos Estaban con Wester Union Perú Service Que se instalaban En Argentina Ya con la experiencia De haber trabajado Con Venezuela Hubo una inmigración De peruanos En la década del 70 Hacia Venezuela Entonces ya Por ejemplo Perú Service Tenía pues Una red enorme Tanto en Venezuela Como en los Estados Unidos Igual que Wester Union O Mule y Graham Pero Nosotros Cuando fundamos La empresa O creabó La empresa Teníamos que competir Con precios Porque era Importante Para una empresa Que recién se iniciaba Y lo hicimos Con mucho éxito Y por eso ganaron La confianza Y el respaldo De la gente Y hoy en día ¿A qué se debe Cargenper Sea la empresa Líder De las comunidades Peruanas En el exterior? Y por ahí Muy pronto También lo sea Aquí en el Perú La empresa Líder Yo creo Como empezamos Nosotros Como inmigrantes Entendiendo Cuál es el sentir Las ciudades Las preocupaciones Del inmigrante Peruano En el exterior Implementamos Un servicio Personalizado Entendiendo Al inmigrante Su servicio Rápido Cuando surgía Un problema Nosotros mismos Nos encargamos De buscar La solución Y sea así Y el acercamiento A la colectividad Peruana En Argentina Hay situaciones Por ejemplo De accidentes De necesidades De personas Que no tienen Dónde llegar Cuando recién Llegan A Argentina No tienen Dónde Hospedarse Les orientamos O Buscamos O establecíamos Una bolsa De trabajo Para poder Conseguirles Un trabajo Inmediato Para que se Vique El inmigrante Tenía un compromiso Social Como ahora Lo tiene Argenper Con los peruanos Efectivamente Socialmente Nos acercamos A la colectividad Y nos Identificamos Muchísimo Eso fue Creo que La clave Del éxito De Argenper Que luego De 10 años Ya en el 2000 Éramos Líderes Pues En Argentina En el mercado De las remesas Y los giros Sí Estos son Dos Estapas En realidad Tres Importante En tu vida En Argentina Tu graduación Como ingeniero Nuclear Tu acercamiento Al MAMPE Y la fundación De la empresa Argenper En la parte Política Empresarial Y profesional Luego En el 2002 Tuviste La oportunidad De participar En las elecciones De Guaraz Y tu pueblo Te eligió Como alcalde ¿Qué significó Asumir La alcaldía De la ciudad Capital De Anca De Guaraz Bueno Un Una alegría Una emoción Grande Como profesional Como empresario Realizado En Argentina Asentado En Buenos Aires Es Era y es Muy difícil Tomar la decisión Y decir Quiero volver a Perú Teniendo ya La familia Establecida Económicamente Realizado Como Profesional Y empresario Es muy difícil Tomar la decisión De Retornar Al Perú Había que buscarle Un pretexto Muy grande Y sobre todo Fue participar En política Lo digo Con gran satisfacción Y cuando ganamos Las elecciones De Guaraz Retornar A mi tierra Para trabajar Por mi Tierra Por mi provincia O ha sido Una Tres Envención Tremenda Grande Es como Retornar A tierra Por la Puerta Grande Si el hijo Pródigo Que retornó A la patria Y también Tuviste La particularidad No solo Que eres Uno de los Pocos Peruanos Ingenieros Nucleares Sino que Eres el único Alcalde Reelecto De la ciudad De Guaraz ¿Qué significó Cuando postulaste La reelección Y te convertiste En el primer Alcalde Reelecto De la ciudad Bueno Guaraz Es una Ciudad De una provincia Con una población Muy compleja Complicada Porque Guaraz Recordemos En el año 1970 Fue Prácticamente Destruido Totalmente Por esta Desgracia Natural Entonces Muchos Guarazinos Emigraron Hacia Lima O hacia el extranjero Y fueron pocos Los que se quedaron Y Guaraz Se repobló Con la migración De Peruanos De otras Provincias Otros Departamentos Y también Extranjeros Que se quedaron Cuando fueron Pues con Misiones De ayuda Y muchos Se quedaron En Guaraz Encantados Con la Meñeza Natural Que tiene Guaraz Pero Esa mezcla Ha constituido Una población Muy compleja De muchos Requerimientos Es muy exigente La población Guarazina Y por eso Que es muy Difícil Lograr Una Reelección Porque En cuatro años Son mayores Las demandas Que los ingresos Claro Satisfacer Todas las demandas Es complejo Y lo que nosotros Hicimos primero Fue Que yo vi Que Guaraz Después de 32 años Del terremoto No estaba Totalmente Reconstruido Las calles Solamente del centro Estaban favimentadas Los barrios principales Estaban De tierra Lleno de zanjas Con las lluvias En época En que no llovía Cuando corre mucho viento El polvo Que bañaba Pues Inundaba Las casas De polvo Entonces Tomamos la decisión De primero Terminar la Reconstrucción Urbanizando La ciudad de Guaraz Las cosas más urgentes Si Eso es lo que hicimos Primero Y nos permitió Pues Que la gente O la población Nos renovara su confianza En el año 2006 Hablando de la reconstrucción Ahora tú quieres Postularte Más que nada No tanto por Una ansia personal Sino que Muchos guaracinos Muchos ancajinos Te piden Que postules Para la presidencia Regional De Ancash En el año 2014 O sea Tú quisieras Reconstruir Ancash Y Tener una alternativa Viable Al gobierno Al nefasto gobierno De César Álvarez Correcto Ancash Está desperdiciando Una gran oportunidad Histórica oportunidad Nunca En la historia De Ancash El gobierno regional Tuvo Tantos recursos Enormes recursos Presupuesto comparable A que A que tiene Lima Metropolitana Se calcula Que en este periodo Que Tiene César Álvarez A cargo De la presidencia Ha tenido Un Recurso Cerro de Más de 5 mil 5 mil millones De soles Pero no se ve Obras Y se ve Las obras Que ejecutan Lo ejecuta Mal Y muy Sobrevaluadas Dos o tres veces Sobrevaluadas Entonces Yo creo que Ancash Requiere una buena Administración Comprometida Con Con el desarrollo De la De la región Es una región Muy importante Para el país Sí Importante Porque Por sus recursos En la costa Por los recursos Pesqueros Y en la sierra Por los recursos Turísticos No hay mucho Turismo en Ancash ¿Por qué? Porque falta Infraestructura Infraestructura vial Que es la base Para promover El turismo Hay lugares Bellos Paradisiacos Quiero recordar Que en Suiza En el año 2007 Una de la Corporación De Empresas Que orientan El turismo Internacional Reconocieron O premiaron Ahora como Paraíso natural Pero no Lo hacían Por la ciudad Lo hacían Por el paisaje Por la cordillera blanca Cuando uno Se embarca Al interior De la cordillera Hay unos Parajes Lugares Extraordinarios De mucha belleza ¿No? Por eso fue Reconocido Como paraíso natural Pero acceder A esos lugares Se requiere Pues de Infraestructura vial Para Darle pues Actividad Pues a esa industria ¿No? Que denominamos La industria Sin chimeneas Y eso va a potenciar Y será pues El 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 Recurso Que reemplace A la minería En el futuro ¿No? Porque los recursos naturales Como la minería Que ahora nos está dando Enormes presupuestos Hay que saberlos Invertir bien En infraestructura vial ¿No? Y en otras infraestructuras Como canales de irrigación Represas Para la agricultura ¿No? Pero volviendo Al tema de turismo La infraestructura vial Es básica O sea La idea sería Para la repotencialización De ANCAS En el 2014 Ingeniero Lombardo Mautino Ángeles Presidente regional Muchas gracias Ingeniero Por acercarse A los estudios Dejen en acción Al programa Protagonistas Por eso tuvimos A un protagonista Que se destacó En el exterior Cosa muy difícil Para un inmigrante Y que Va a ser un protagonista Activo De la vida política De ANCAS Muchas gracias Muchas gracias Juan Cruz ¡Gracias!